Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Ideas Creativas de IJ Hoy vengo con un nuevo video Y el video es que mandé a comprar a España Aquí lo tengo, vean Mandé a comprar a España un jamón serrano por el precio de $1,300 dólares Como pueden ver, ya aquí la paleta Vean que la estoy abriendo Ayer la probé, obviamente Está deliciosa Y esta paleta tiene un proceso de 6 meses de curación bajo sal Esta paleta, vienen y la rellenan de sal, automáticamente la cortan Y la guardan en unos almacenes llenos de humedad Con sal, cubierta de sal Y esto crea una grasa Que esa grasa hace que se proteja Y ahí entonces sale el jamón Entonces ahora voy a mostrarles cómo se come y cómo se corta esta paleta Así que vengan conmigo, vamos a ver Primeramente Como ustedes pueden ver, tiene grasa Lo primero que hacemos es retirar la grasa de afuera Que no se come Pero esta grasa sirve para luego ponérsela de tapón Vamos a decirlo así Entonces la pone y se mantiene fresco Porque si no, se pone dura la carne Vuelve y crea como una concha Entonces lo que hacemos es Limpiamos Limpiamos aquí Seguimos limpiando Y vamos guardando Se retira todo el exceso de grasa Como pueden ver Entonces Luego Se sacan tiras Finas Se van sacando tiras finas Y Se van acomodando Acá En un plato Lo más fino Que se pueda Todo el tiempo Obviamente yo no soy un experto Cortándola Pero Ese es El sistema Vean Y Ya que tengo un poquito cortado Quiero que vean Vamos a probarla Vamos a ver Le voy a decir A que me sabe Vamos a ver Wow Sabe Le voy a decir A lo que me sabe a mi Sabe un poquito A jamón Pero también sabe a queso Dirán a queso Y que tiene que ver el queso Si Sabe un poquito a queso Pero está Delicioso Lo recomiendo Al 100% Todo el que no lo ha probado Tienen que probarlo Pero está Riquísimo Así que ya ustedes saben Suscríbanse al canal Dejen su comentario Para saber Que piensan Que opinan Y ya ustedes saben Nos vemos Que opinan Que opinan Que opinan Gracias.